Mi sonrisa te mata Me pregunto si estoy sola Y yo le dije que es la hora Nos verás más siempre una hora Ahora, hola, hola, hola No me falta nada, no me sé la hora Ay, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo estás? No me falta nada, no me sé la hora Ay, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo estás? Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Yo soy enamorada de ti Y tú eres de mi baby Desde el momento en que yo te vi Desde entonces me decidí Que nunca ni te voy a dejar atrás Y todo el tiempo estarás cerca de mí Y que jamás no pienso Y es que tú dirás Sé que sentes, eres mío, confío en eso Soy satimata, soy como una cata Acuérdate que yo soy Yo soy baby chocolate La manera en que me trata No quiero ser ingrata No me falta nada cuando estoy enamorada Hola, hola, hola Me pregunto si yo estoy sola Y yo le dije que es la hora No espero más y no me augura Ah, ahora Hola, hola, hola Me pregunto si yo estoy sola Y yo le dije que es la hora No espero más y no me augura Ah, ahora Hola, hola, hola No me falta nada cuando estoy enamorada Ay, hola, hola Acuérdate que yo soy Yo soy baby chocolate Ay, hola Acuérdate que yo soy Yo soy baby chocolate No me falta nada cuando estoy enamorada Ay, hola, hola No me falta nada cuando estoy enamorada Ay, hola, hola Ay, hola, hola No me falta nada cuando estoy enamorada Ah, hola, hola